Mi hermano, saludos, si queréis le pasáis este video a la gente. Por ahí andan unos locos pasando videos, hacíanse pasar por mí, eso es mentira, esos locos conmigo no trabajan. Al que yo mando a enviar, yo le paso una nota de voz. Y siempre y cuando sea un empresario que me pueda colaborar, eso es mentira que yo ando llorando, extorsionando gente, gente humilde, ni un coño de la madre. Aquí nadie es un santo, aquí yo soy un bandido, yo soy un criminal. Pero yo jalo gente que tenga, gente que me pueda apoyar. ¿Para qué? Para que después cuenten con el apoyo mío. Y las culebras mías son la bruja esa del Yesnava, que ese es un culiao que coge marisco. Eso es lo que anda en fotos por ahí con marisco, ese no mata un perro a patada. Y la otra bruja, Getona del Alfonsito, maldito que me gusta. Mi gente, mil dólares por toda aquel familiar que sea de Alfonsito y de la bruja del Yesnava. Tengo el billete y la gente para esbaratar esos malditos culiao. A ver qué es lo que, vamos a ver si ellos son tan malandros como dicen Cell.